¡Suscríbete al canal! 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 con más fuerza, con más intensidad. Y la idea, sobre todo para mí, es abrir, abrir lo máximo y para que no coja todo el espacio, toda la fuerza. Y yo creo que es lo más importante para el pecho porque siempre suele dominar movimiento y es lo más importante para mí. También yo personalmente lo prefiero por encima del press banca con barra porque trabajas la unilateralidad. Quiero decir, en el press banca con barra, si tienes un lado más fuerte que el otro, acabas compensando la debilidad del otro. Aquí no. Aquí si un lado es más débil que el otro, no sube. Entonces aquí el ecolifting no se puede. Si no, te vas a quedar abajo. O te puedes lesionar y ahí ya la liamos del todo.